¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Yo me llamo Gisela y estoy muy emocionada de traerles este videíto en el canal. Hace muchísimo tiempo que quería traerlas aquí al Disneylandia de las señoras o se hace IKEA. Por si no lo conocen, pues bienvenidos a este video y espero que les guste muchísimo, tanto como a mí. ¡Hola, Maka! ¡Hola! 2º floor ¡Suscríbete al canal! Primera recámara del recorrido. Tienen como expuestos los productos que ellos venden. De esta manera te hacen una simulación como si fuera tu recámara hasta con ropa, bolsas. Todas estas cosas no se venden más que los productos. ¡Hola! Tenemos sabanitas, cobijitas para taparnos. Una canastita para guardarlo en $40 dólares. un espejito un espejito bastante sencillo en $50 dólares. Me gusta esta recámara pero no es mi estilo, digamos. Pero sí, estando elegante. miren qué bonita esta lámpara negra por $20 dólares. ¡Qué barato! Miren, una cajonera color chocolate en $270 dólares. El IKEA que yo visité tiene dos pisos y en el piso en el que andamos ahorita tienen como exhibiciones en las cuales simulan ser ciertas áreas de tu casa como por ejemplo la recámara la cocina el baño entonces en medio de esas exhibiciones te ponen como estantes de este tipo en el que te ponen productos que encontraste en las exhibiciones y estos productos los van rotando depende de la temporada ahorita tienen como cosas muy de colores navideños y así porque se acerca la temporada tapetito artificial no me gusta pero ándale este de aquí si está bonito y no manches qué barato $10 dólares yo lo compré nada más un bien caro este pero está bonito está suavecito me gustaron mucho estas botellitas de vidrio de tapadera de corcho como para tener una limonada o simplemente agüita hay que sea bonita en tu cocina estas funditas también como de cojines decorativos muy económicas y de este lado tenemos algunos tapetitos de exterior para no meter tierra o en mi caso nieve para dentro de la casa a mí el que me gustó es este de aquí que es como de rafia entretejida y está muy económico de este lado tenemos otro estante de productos tenemos un aceitero muy bonito transparente y acá bajito unos bowls de vidrio como para hacer una ensalada y se vea bonita o una sopa fría tal vez tenemos tenemos estos platitos aquí como de plantas que no me gustaron tanto y también no estaban tan baratos que digamos algunas cosas si están baratas y otras cosas no tanto y como que simularon ser el balconcito de algún departamento en un piso alto pusieron este mosquitero pero no encontré el precio por ningún lado y también tenían esta silla para exterior muy sencilla la verdad y está un poquito cada en mi opinión y aquí tenemos miren tenemos esta mini cocinita que también la venden y creo que acá tiene puesta lo que vale exactamente ya la cocina entera 4.606 dólares ya con los gabinetes creo hoy sí aparte te venden la estufa por 899 bueno que es una parriguita como eléctrica y el horno acá abajo tiene como una isla aquí está bastante moderna el asunto aquí están los especieros que miramos hace ratito están chidos una canastita esa es la que tiene que tengo en la casa por 40 está bastante bonito miren un salero y pimientero tienen muy bonito adecuado así como si como si uno viviera aquí lavavajillas muy cool miren lo que me encontré aquí la cocinita de IKEA 99 dólares esta la quiero para Mateo está chida es la que tiene guía guía tiene una cocinita de estos y a mí me gusta bastante también podemos adecuarla para niños que tiene no hay género la cocinita miren amigos aquí tienen una sala que me gusta bastante una salita color azulita y aquí como si fuera un espacio para trabajar está bonito una silla y esta sillita me gusta por 50 dólares miren esta camita para mascotas qué bonita en 25 esa me gusta como para tomarle fotos a los bebés de recién nacidos como la que yo hice de cartón estaría padre aunque sea para animales aquí tenemos como el espacio de la tele teles no sé si vendan creo que no venden teles pero pues te ponen todos los adornos ahí como si uno viviera miren qué bonita esta organizadora como para meter casé del control o cosas así por 15 dólares esta me gusta a ver si la encuentro allá en otro lado porque las cosas así individuales te las venden en otro lado miren estas estantes me gustan ay no manches qué baratas 7 dólares estos de los quiero para el cuarto de mateo para cuando lo tenga y no sabía que estaban tan baratas pero como tiene una etiqueta roja no sé si no tengan en existencia ahorita voy a revisar pero miren qué bonita esta lámpara moderna color chocolate 70 dólares este silloncito gris por 519 está muy chido aquí les voy a ir poniendo los precios en pesos mexicanos miren esos mesitos qué bonitas en 99 y ese chiquito por 20 este me gusta como para ponerlo en el cuarto en el cuarto de mateo aquí tenemos todas las sillas mira aquella que está allá me gusta vamos a ver cuánto cuesta miren este sillón qué bonito rosita 240 está muy caro te vas a caer miren miren esta de acá de arriba es la que me gusta 100 dólares una sillita está como para el jardín bueno yo les ando enseñando lo que a mí me gusta lo que bueno lo que me llama la atención qué pasó aquí tenemos unas alitas esta salita me gusta esquinera por 999 dólares este de piel para personas que no tengan niños por 999 dólares acá tenemos uno más elegante obviamente para personas que no tienen niños como de terciopelo en azul 1299 dólares este lado tenemos otra exhibición como una terracita este es como para un departamento así chiquito que apenas si te cabe en un sillón la tele está chida esta miren y esta mini cocinita para departamentos muy chiquitos miren qué curiosa la cosa esta 149 se siente uno como en una casita así de muñecas está curado tenemos acá otra salita ay qué chiquita está curado este banquito me gusta por 90 dólares a mí me llama mucho la atención todo lo que es así como tejido miren esta sala más grande por 1649 dólares todos son dólares canadienses si no crean que sean americanos y miren me acabo de enamorar de este comedor qué bonito está y les quiero decir que no está tan caro 699 a comparación porque casi todo está en mil y miren no más las lámparas tan perfectas no puedo 100 dólares pero no hombre está como apenas para una casa así grande porque mi casa está chaparrita entonces no hombre ahí nos vamos a andar dando en la cabeza si la ponemos pero está muy bonito miren estas sillas en color beige qué bonitas en 95 dólares miren esto qué bonito por 40 dólares la casita esa me encanta una casita de muñecas miren es como para una casita chiquita también me encanta ay a mí todo me gusta no más quisiera tener mucho dinero miren esta cosa qué dos dólares no creo o a lo mejor dos dólares esta cosa y eso de arriba 8.99 no sé una lamparita dorada qué bonita por 50 dólares aquí parece que esta es la que está completa sí esta es la que está completa miren entramos a la casita tienen su sillón la escalita no me puedo meter porque traigo el carrito pero miren qué bonito me gusta la cobijita esta por 24.99 unas repisitas y no manchen este es el que quiero comprarle a Mateo pero siempre está agotado por 51 para guardar los juguetes acá otro mueblecito un baúl Mateo tiene miedo ¿por qué lloras amor? nomás andamos viendo aquí le ves este cuarto me doy la impresión así como si fuera para algún estudiante que trabaja por las noches de esos cuartitos bien chiquitos en los que nada más te cabe bien poquitas cosas que todo tienes amontonado hay como para muchos estilos de vida aquí eso es lo que me gusta de esta tienda tenemos como salas chiquitas salas grandes departamentos chiquitos y departamentos grandes esta lamparita me gustó mucho es como de yute y se me hizo a un muy buen precio también como este repisita de madera les recomiendo mucho este mueblecito muy funcional es el que yo tengo en mi casa y me salió muy bueno y aquí tenemos este estante para poner la despensa muy económica que bonito 181 mira me gusta está para como para la cena nos van a correr nos van a correr anda bien lloroncito mi amor y como yo ando sola con él no sé que tanto me dejé grabar una vinera miren para los tomadores de vino 97 dólares y este mueble está chilo miren es como un esquinero librero organizador es como todo en uno está chido por 413 dólares todo completo miren este mueblecito para la entrada qué bonito me gusta está bonito por 299 dólares como recibidor este espejote negro qué bonito por 80 dólares está muy bonito a mí me gusta más este de acá también por 90 dólares miren este qué bonito todo está muy bonito voy a decir mucho bonito pero es que todo está muy bonito de este lado de este lado los comedores chiquitos miren este está bonito vamos a ver cuánto cuesta hay muchos comedores así chiquitos para casas chiquitas como la mía 249 y 50 dólares cada silla creo yo a mí me gusta esta blanca de aquí parecida a las mías pero obviamente está hasta más mucho más resistente con patas de madera en 99 dólares qué lindo como que tú puedes combinarle las sillas porque pues las venden por separados pero yo he mirado que en línea ya te los vienen incluidos y supongo yo que sale más barato miren esta esta sí es mi estilo qué bonita está nada más que no puedo meterme con Mateo a ver tanto los precios 599 un jarrito para organizar este de acá me gusta esta lamparita 30 dólares miren esta mesita como de noche 99 otro cajoncito bueno cajonera como de noche también en 70 dólares estos se me hacen muy bonitos también a mí me encanta todo lo que sea de madera miren este 129 está súper bonito una cajonera por 99 dólares muchas cajoneras blancas muy bonitas 199 esa miren a mí me gusta esa por 200 dólares 169 una cajonita por 159 unos arbolitos artificiales por 4 dólares una cajonita litera por 299 y esta también está chida por 189 está barata nada más que es como un poquito más chiquita miren estas escaleras como para poner en la entrada de tu casa ponerle cobijitas 50 dólares y esta en 90 que está más altita este mueblecito también como para poner arriba de la taza ahí está la taza 90 dólares y te venden hasta los lavamanos 498 de esta no me interesa nada están estas oficinitas como para hacerte un presupuesto de las cosas que quieres y llegamos a las cocinas más más cocinas elegantes cocinas bonitas miren esta me gusta blanca con madera los colores que yo quiero para mi cocina unas repisitas muy bonitas todo está bonito aquí 15 dólares no manches qué barato miren esta qué bonita me gustan estas jaladeras miren llegamos a las cosas de la cocina y tenemos estas canastitas para organizar en color verde este las venden en color blanco también estas bandejitas para organizar si está resistente en 8 dólares este para organizar los cuchillos cucharas por 99 centavos un dólar o sea 16 pesos esto es súper barato tenemos este para organizar las ay no tengo idea qué es esto estas canastitas para para la cocina 17 dólares mate ando súper inquieto ya me estoy estresando miren venden esos como palitos para colgar tus cucharas papel tazas todo lo que tú quieras o sea ya tú como que lo personalizas y te venden las cosas para nada más llegar y colgarlas en el tubito ese y entramos aquí a mi área favorita que es miren este cuarto de bebés qué bonito blanco con color menta una cunita 159 dólares cambiador miren qué bonita esta mini camita para bebés me encanta por 149 dólares un juguetero por 89 este yo lo quiero pero en madera y casi nunca lo tienen una mesita miren esa camita para el bebé en 70 dólares está muy bonita y te venden como los peluchitos esas cosas son como para poner arriba de la cama como la que tienes antes para los niños un poquito más chiquitos esta sabana juego de sabanas que me encanta es en margaritas en 39 dólares acá tenemos una como para de cuna de leones en 26 y así hay más de bicicleta de fútbol casi todos valen lo mismo miren esta recámara de niña de niña y de niño compartido miren qué bonito miren estos tapetes como para poner en el piso pero solamente hay en rosa a 49 dólares esta mesita como para hacer actividades sensoriales en 80 y este banquito ya los había mostrado en 20 dólares miren esta cunita de madera de 99 dólares y trae aparte el cambiador en 50 se me hace barato y está muy bonito miren esta mesita con juego de tés qué bonito 50 dólares aquí está el mueblecito que a mí me gusta 62 dólares pero no hay como todo el tiempo y te venden las bandejitas esas para meterlos y acá está una como de escalera 83 dólares mira este me gusta para ti wow almohadita para tu bebé sencilla color gris por 24 dólares listo plebes es todo por el segundo piso así que vamos a bajar al primer piso donde tienen todas las exhibiciones individuales y también donde está el almacén donde guardan las cajas de los productos grandes y toda la cosa así que acompáñenme es increíble plebes todas las cosas que venden en este lugar te puedes llevar desde una cucharita para tu cocina hasta literal tu cocina integral para armar tú en tu casa es increíble todo lo que venden aquí como les digo en lo personal yo considero que algunas cosas si están económicas se puede decir y algunas cosas se me hace muy exagerado lo que valen me encantó esta como basecita para poner en medio de tu mesa para poner salsas o cosas como para familia grande no sé eso se me figuró así también una tablita de madera que tal aquí tenemos más tablitas de madera de diferentes formas este como para poner las servilletas en promoción y estas cucharitas rosadas para los amantes del rosita como yo este bowl me encantó se me hace bien bonito es como de bambú al igual que estos divisores como para poner los platos o para dividir los sartenes y estaban muy baratos también tenemos vajillas de platos que tal estos rositas yo les muestro todo lo rosa todo lo de madera todo lo que a mí me gusta también tenemos este juego como de vajilla ya completa y esto no tengo idea no estoy muy segura de que sea pero se me figuró como poner tostadas algo así que tal un paquete de seis copitas para brindar en nochebuena de este lado también tenemos todo lo que son como cojines para las sillas del comedor para estar más cómodos o también cojines decorativos hay un mundo un mundo plebes de cojines decorativos o de fundas decorativas también tenemos este tapetito para el baño tal vez unos ganchitos para colgar tu ropa por este precio les digo que ya están como muy ambientados a lo navideño y me gustaron estas cositas como para poner una velita adentro también estas nochebuenas para poner en el centro de la mesa tal vez estas cajitas almacenadoras que pues esto sirve para un chorro de cosas para meter las chamarras cobijas miles de cosas y aquí les te venden muchas como cajitas para meter en un el mueblecito ese blanco que ya les enseñé y yo compré estas cajitas para organizarle los juguetes a mateo se me hicieron muy padres y muy económicas también estos tapetes también me gustaron mucho para poner afuera de tu casa este de arcoiris lo amé tal vez este negro para poner en tu sala tiene como mucha pelusa no sé pero se me hizo bonito este fue mi favorito de la vida se me hizo súper bonito para las personas que les gusta el negro pero se me hizo muy elegante muy bohemio también tenemos cuadros decorativos plebes a este precio yo como si yo vendiera aquí no me gustaron mucho y todos los cuadritos los meten como en la caja ya vienen como empacados de esta manera y llegamos al área donde venden las macetas plantitas naturales plantitas artificiales de todo un poquito y los precios como que te los ponen en una hoja en medio de eso de todas las plantas y pues tú tienes que buscar por el nombre de la planta y ahí dice el precio de cuánto valen las plantas chicas cuánto valen las plantas grandes y así yo he comprado muchas plantitas aquí y miran qué bonitas estas macetas también para poner plantitas esta me encantó y ya trae como que su basecita para poner la maceta aquí tenemos otras macetas color blanco miren esta regadera que bonita en color beige y dorado se me hace bien elegante y no estaba tan cara muy bonita estaba aquí tenemos unas macetas para poner la plantita esta no estaba cara tampoco ni esta tampoco está bueno si está así más o menos pero se me hizo muy bonita le ves y eso de las plantitas ya es lo último acabamos de llegar ahora a lo que viene siendo la bodega está gigante está enorme y te viene como la división así por letras cuando a ti te gusta algún producto por decir un mueblecito digamos viene como el código entonces tú te vas a la letra de que viene ahí del código y tú te vas a buscarla parece difícil pero no está tan difícil es cuestión de apuntar bien los códigos y pues miren cómo está de gigante así es como tienen las cajas cajas para pagar en dinero en efectivo cajas rápidas y toda la cosa le ves y esto ha sido todo por el recorrido por la tienda hermosa fabulosa de IKEA espero que les haya gustado mucho mucho este video y muchas gracias por ver el video hasta este punto nos vemos en un próximo video adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!